Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les quiero compartir el tipo de becas que ofrece Pierce College. Las becas para estudiantes internacionales, puedes informarte más sobre ellas en bastantes áreas de las que puedes aplicar. Claramente son limitadas, pero existen. Una de ellas es para los estudiantes de nuevo ingreso que se llama Premio de Descubrimiento Cultural. Prácticamente los estudiantes de nuevo ingreso comparten su background y sus raíces. Puede ser desde el folclor, de tu cultura, de tu país, algún tipo de arte, algún tipo de comida, gastronomía. Y eso se hace durante eventos, durante el trimestre, en el cual participan varias culturas. Hay como una feria en la cual los estudiantes pueden compartir y enriquecerse mutuamente de tantas mezclas de culturas que se ven en el college. Y tú puedes ser parte de ello. Es una beca de 500 dólares en el primer trimestre. Y es únicamente para estudiantes de nuevo ingreso durante su primer trimestre en el colegio. Hay otra beca que se llama Beca a los Estudiantes Embajadores. Esto es para los estudiantes que actualmente ya cursan materias en Pierce College. Ellos se encargan de promover eventos para estudiantes que son internacionales dentro del campus. Pasas un proceso de selección y aplicas a finales de agosto. Y eso es para estudiantes que ya han cursado algunas materias en Pierce College. Hay otra beca que es de Embajadores de Marketing. Prácticamente te encargas, si tú vienes de un país diferente, de promover Pierce College a estudiantes o prospectos de estudiantes en tu país. Esa es una beca que se da únicamente a estudiantes que ya cursan actualmente créditos y están en alguna carrera. Puede ser renovable esta beca. También es un apoyo de 500 dólares por trimestre. Y prácticamente tienes que estar respondiendo dudas, promoviendo las actividades, compartiendo tu experiencia, respondiendo dudas a futuros prospectos. Y guiando paso a paso a aquellos estudiantes que busquen formar parte de esta escuela, que es Pierce College. Hay otra beca, la cuarta, que es una beca para los estudiantes internacionales. Se dan a dos estudiantes que son reconocidos por sus méritos académicos. La escuela toma en cuenta tus calificaciones, cuánto te involucras en la actividad del campus, qué tanto te relacionas en el apoyo y construir la comunidad, así como cartas de recomendación de tus profesores. Y cuenta mucho el ensayo que pasa a un comité de selección y se apoya a dos estudiantes de excelencia académica. Esto se da durante los periodos de primavera y de otoño, que son cuatro trimestres al año. Entonces solamente durante esos dos trimestres puede ser elegible y candidato para esta beca. Otra de las becas que es prácticamente nueva es la beca deportiva. Anteriormente, únicamente los ciudadanos americanos podían tener acceso a esta beca. Pero hay buenas noticias. Si tú eres bueno en algún deporte, llámese fútbol, básquetbol, polibol, o tienes algunas otras áreas deportivas en las cuales eres muy bueno o muy buena, no dudes en aplicar y puedes también tener acceso a esta beca. Entonces hay algunas opciones en las cuales Pierce College puede ofrecer cierta cantidad de becas a estudiantes internacionales. Y es cuestión de, una vez que ya estés dentro del college, informarte y poder aplicar. Probablemente serás elegido como algún candidato a alguna de estas becas. Así que hay bastantes oportunidades. Gracias. Gracias.